Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús de Nazarén, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo, ¿verdad? Lo que acabamos de escuchar. Este milagro tan importante, tan interesante, que Jesús nos ofrece a nosotros. Eso quiere decir resurrección, eso quiere decir nueva vida. Creo que nosotros ya hemos reflexionado bastante. Porque el que vive en la oscuridad, el que vive en las tinieblas, no ve sus acciones, ¿verdad? No vemos cosas positivas. El que vive en la luz. Siempre se acerca más a la luz y procura vivir de acuerdo a estos preceptos de Dios. Y hoy nos pone este ejemplo maravilloso, ¿verdad? De este ciego que es curado por Jesús. En primer lugar, nos presenta la ciudad de Jericó. Jericó siempre significó la caída de los muros. Capítulo 6 del libro de Josué. Llepan, baí, chapa, peñandichara, la uastaroñanendiena, la séptima, dice, vuelta a la ciudad de Jericó, las murallas que caen. Esto nos está hablando, nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y el judío que está leyendo esta narración lo tiene muy en cuenta. Y es ahí donde caen los muros de nuestros pecados, los muros de todo aquello que nos atan, de los muros aquellos que nos están embotando en nuestro propio egoísmo. Hay un segundo elemento. Dice que Jesús está acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Había contada a Isla solamente porque Jesús lleva, o recoma las famas ante los este ama, o y cua y supe y lleva, sino que es sobre todo porque hay un discipulado. Upe y se yna lleva, ñande o iñanyemo ibe ñande yara la pucueri, porque ñande en la yaxeno, ah, harriro cué, la cuñacara y cué, ando joseino, la ñande yara la pucueri, do guataceno, ciertamente que no iba a tener esa multitud, y menos iba a tener discípulos, porque el discipulado significa ponerse a la escucha. Y ahí entonces nos narra una situación triste. El hijo de Bartimeo, que es Timeo, hijo de Timeo, que se llama Bartimeo. Bar, en esta en realidad está en arameo. Arameo, bar, significa hijo. El hijo de Timeo, pero vengo de ahí del hijo de Timeo, que se llama Bartimeo, hijo de Timeo, que era un mendigo ciego. Es decir, que aquí te pone luego dos características. Además de que es ciego en los eshañan, entonces es también un mendigo, alguien que está pidiendo. El ciego, el que no ve, el que no está haciendo su camino, camino de Dios, el que no puede dar pasos importantes en su vida, el que se ha anquilosado. Upeángolás es atuena. Y además estamos mendigando, mendigando misericordia, mendigando amor, mendigando sentido de nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Por eso aquí, queridos amigos, es importante que entendamos que esta característica de Bartimeo, hijo de Timeo, es un pobre hombre. Upeángolás es el hijo de Timeo. Somos pobres hombres cuando nosotros no estamos dando pasos importantes en nuestra propia existencia. Otro elemento dice que estaba sentado junto al camino. Porque el camino es justamente, este sendero nos conduce en la medida en que nosotros vamos pasando, vamos caminando. Esta es la función del camino, conducirte hacia un destino. Pero, ¿qué pasa con este Bartimeo? Jaén du Guatavema. Está a la vera del camino. Está sentado. Está cansado. Está agobiado. No tiene ganas, no tiene fuerza, entonces, para hacer este camino hacia Dios. Y entonces, aquí, al enterarse de qué pasaba, Jesús el Nazareno se puso a gritar. Esto es lo que le va a salvar, ¿verdad? A este paralítico, queridos amigos, o mejor dicho, a este que está sentado a la vera del camino, que es ciego, que no puede ver, y al mismo tiempo que es un mendigo, el ponerse a gritar. Muchos lo reprendían, es la multitud, cuando vos querés cambiar, no todos te van a aplaudir, te van a decir, por ahí te vio, coa, lleva, quiere volver de nuevo al camino de Dios. Y eso es lo que el Señor hoy nos pide a nosotros. Nosotros dijimos luego, leyendo y reflexionando, ¿verdad? Con el Evangelio del Señor que nos dice, en los momentos, ¿verdad? Más difíciles, el Señor estuvo con nosotros. En los momentos en que también nosotros le hemos defraudado al Señor, Él estuvo con nosotros. Anda, vejina, entonces, un boazayiñante, veipozaiñante, bueno. Entonces, no me importan tus pecados en la medida en que vos te arrepientas, ¿verdad? Te arrepientas y quieras vivir. Pero eso ciertamente que va a implicar mucho cambio. Aospeala muchas veces, la anda llevo por allá. Porque justamente cambiar significa ponerse en sintonía con Dios y con la comunidad principalmente para que la comunidad pueda vivir de acuerdo a esas propuestas del Evangelio. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!